¿Qué es lo que se ha hecho en el marco de las actividades que nuestra inmobiliaria realiza? En el marco de las actividades que nuestra inmobiliaria realiza, que son capacitaciones y bueno, asesoramiento y demás por personas que están muy entendidas en diferentes aspectos, para la preparación de nuestro equipo de trabajo que decidimos invitar a Gustavo a una actividad. Él accedió muy gentilmente a venir a una charla a nuestra empresa que la conoce, conoce parte de la historia de ella por vínculos con clientes y realmente estamos muy contentos de que hicimos un evento donde participó todo el equipo de nuestra empresa, los asesores también, los proveedores, la gente que trabaja, por ejemplo, en la cartelería y demás con la inmobiliaria, también hasta las personas que trabajan en el área de limpieza. Bueno, estuvo muy interesante la charla, realmente muy motivadora y que nos ayuda a seguir mejorando como grupo humano, como equipo que somos de trabajo. Eso es lo que él destacaba, que del yo pasa a ser el nosotros. Sí, es verdad, nosotros la realidad es esa, trabajamos en red, somos una inmobiliaria que tiene 4 oficinas acá en Uruguay y bueno, no son trabajos de individuos independientes, sino que trabajan en forma colaborativa, cuando un cliente quiere comprar, quiere vender, el grupo en su mayoría trabaja para poder solucionar, para poder ayudar a esa persona tomar la mejor decisión. Y eso lo vemos a diario cuando recorremos el departamento del sur del país, como bien lo descubría Gustavo en la charla, 8 de cada 10 propiedades que se venden en la zona, en esta región, que sean operadores inmobiliarios, 8 de cada 10 son de nuestra empresa. Es decir, que si el 80% del mercado lo tenemos nosotros es porque hay un equipo que valora la parte humana, que se preocupa, que se esfuerza por solucionar las inquietudes de los clientes, ayudarle en los negocios, bueno, todo eso es fundamental al momento de trabajar en los negocios inmobiliarios, porque no es solo tratar de ganar la comisión, sino de hacer un proceso adecuado de asesoramiento, de motivación, de que los clientes tomen las mejores decisiones, y para eso es que preparamos nuestro equipo. Todos los meses hacemos este tipo de actividades, a veces son más abiertas, a veces son más cerradas, pero estamos muy contentos con la presencia de Gustavo, que tiene una historia formidable, que realmente la cuenta de primera mano, una experiencia removedora también, y bueno, que nos ayuda a nosotros a entender la importancia de complementarse, de superar la adversidad, de trabajar en equipo, de ser positivo, como decías tú, de siempre buscar lo mejor para confiar, tener fe y salir adelante.